Ahora liste la mesa con cubiertos. Hola, me llamo Lexi y hoy vamos a hacer una torta y un plato de fruta. Y aquí está mi compañero Travis. La comida es muy delicioso y fácil hacer. Aquí está la actriz, Demi. Frutas son mis favoritas y también verduras con fruta. ¡Ah, qué empezar! Lexi me la das. Pon el queso encima del pan. Pon el camón encima del pan. ¿Qué pasa con la lechuga? Lo lave. Lavó la lechuga y lo pone encima. Del jamón. ¿Y los tabates? Los limpié. Los limpió muy bien y los pone encima de la lechuga. Y ahí está el sándwich. Completa. Las frutas se ven delicioso. Las frutas son torronjas, naranjas, manzanas, fresas, limón y la verdura zanahoria. ¿Quieres probar una? Sí, voy a comer una manzana. ¡Delicioso! ¿Les gusta? Me gusta mucho. ¿Qué bueno? Muchas gracias.